Somos los hijos de la asistencia pública, de la educación pública, de los reformatorios, de las villas de emergencia y los asentamientos. Allí aprendimos la vida. Desde que ejercitamos la comunicación a través del proyecto de comunicación popular Radio La Cantora, el proyecto de comunicación popular, el proyecto cobró de otra forma. Del rencor brotó una idea y de esa idea se vuelve indestructible a medida que avanzamos. Nos convertimos en los intérpretes del desecho humano, del residuo que se corrompe en las prisiones, bajo los puentes, en el fondo de la fétida pudrición de las ciudades. Nuestra obra está hecha del líquido que segregan miles de corazones resecos y pisoteados. Es corrosiva, pero también calmante para nuestros hermanos de miseria y desesperación. Nosotros somos FM 44 Radio La Cantora. Las cárceles de la pobreza, las cárceles, el terrorismo de Estado que hay hoy en la República Argentina y fundamentalmente en la provincia de Río Negro. Estamos acá a unas cuadras de uno de los mayores campos de concentración que hay en la República Argentina, la cárcel de Bariloche. No tenemos la posibilidad de comunicar si no es a través de antenas prestadas. Tenemos hermanos solidarios que nos prestan sus antenas, no así las radios comunitarias como Radio Encuentro, por ejemplo, jamás nos prestó su antena. Y acá el nivel de hipocresía que hay, por ejemplo, la señora Olga Buso, que dijo un montón de cosas, todas son mentiras. Tenemos, esta ley de medios nos beneficia, esperemos que en algún momento llegue la tan ansiada antena para nuestros hermanos tumberos, porque no es para nosotros, es para que ellos puedan comunicar. Nosotros tenemos un programa de radio en AM Universidad de La Plata, los días domingos, allá por las 11 de la noche, que es lo que pudimos conseguir. Tenemos ganas de que los compañeros comuniquen lo que les pasa dentro de las prisiones, pero no, porque hay algunos testimonios de radios, pero no desde los compañeros presos, sino siempre manipulados por la policía o manipulados por la iglesia o manipulados por organizaciones que tienen que ver con el poder. Digamos, acá se defiende la ley, me parece fantástico, pero con 25 mil pesos de sueldo cualquiera defiende la ley. Entonces, y eso también lo tenemos que decir. ¿Cuándo vamos a hablar del terrorismo de Estado, compañeros? Digamos, miles de compañeros mueren todos los años en la República Argentina en las cárceles. Esos chicos fueron abandonados por este sistema. Digamos, gobierne, ¿quién gobierne? Este sistema capitalista es una gran fábrica de pobres y de eso tenemos que hablar. Tengo muchas más cosas para decir. Estoy, quiero agradecer a Tatiana Aguilar por su invitación y a los compañeros que me han recibido en este bariloche, que es mi ciudad natal aparte. Lamento que acá haya un campo de concentración. Como me queda un minutito, voy a contarles que nosotros, gracias a una denuncia que hicimos ante Naciones Unidas en el año 96, la cárcel de General Roca en la provincia de Río Negro, acá, y la 9 de Mendoza, fueron declarados campos de concentración por las Naciones Unidas. Pero nunca tuvimos la posibilidad de comunicar. Así que, nuestro proyecto comunicacional se transformó en un proyecto de los compañeros presos de toda la República Argentina y a través de eso sacamos más de 200 compañeros a la universidad en la ciudad de La Plata. Gracias a todos por estar y por compartir este momento. Gracias. 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 Gracias.